616 dividido por 8, 6 es menos, por lo que seguimos, 61 no es menos, por lo que seguimos con 61, 8. Multiplicar por qué número es el próximo, 61, pero no es menos, 8. Multiplicar por 8, 64, es menos, multiplicar por 7, 56, no es menos, ok. Subtract, 61-56 es 5, next, 56. Multiplicar por 7, 56, ok, no es menos, subtract, 56-56 es 0, next, no es un número, por lo que seguimos. Ok.